¿Estás en mute, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión de los 10 años del grupo de ASP.NET en español, la celebración de 10 años de existencia del grupo. Estoy muy contento porque el día de hoy tengo un súper invitado, una persona que en los últimos meses, en el último año se ha convertido en un grandísimo, grandísimo amigo. Pero bueno, antes que eso, platicarles rapidísimo qué es ASP.NET en español. Es un grupo que tenemos 10 años en la plataforma de Facebook. Estos 10 años han sido muy interesantes respecto a lo que ha sucedido en este grupo. Si bien en ese tiempo había o era la plataforma que más se utilizaba o se comenzaba a utilizar incluso antes de Twitter. Muchos grupos se formaron en aquella época y algo que he de sentir orgullo es que, gracias al esfuerzo de toda la comunidad, es un grupo que se ha mantenido de acuerdo a unas reglas muy sencillas, ¿no? Reglas que van desde no hacer spam, reglas de respeto entre los participantes. Y es algo que tengo que agradecer a todos y cada uno de los miembros, el respeto que se siente en ese grupo es súper interesante. Y, sobre todo, la parte más enriquecedora es la de compartir esa parte. Si no fuera por el que cada una de las personas que pone preguntas o pone respuestas o al revés no cooperara, entonces sería un grupo que el día de hoy no tendría los 14,000 miembros que tenemos al día de hoy. Y, bueno, nada más quería platicarles un poco de lo que es el grupo. El día de hoy, 10 años después, bueno, en realidad es mañana, pero 10 años después con 14,000 miembros. Y me gustaría presentarles ahora sí, de lleno, me gustaría presentarles a mi gran amigo Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Hola, hola, Jorge, ¿qué tal? Muy contento, feliz de estar aquí celebrando estos 10 años. Te mando una felicitación, aunque dijiste que es mañana, pero te mando la felicitación de una vez. Comentábamos en el backstage que se dice muy fácil 10 años, pero la verdad es que han pasado muchísimas cosas en estos 10 años. Y, como bien dices también, conocer muchísima gente. No tenemos ni un año y ya formamos una muy buena amistad tú y yo. Y también las comunidades se forman bastantes amistades buenas y, bueno, tú sabes mejor que nadie, que estamos ahí también con Miguel, con Vero, con Daniel y formamos un equipo muy bueno en las charlas que damos y que organizamos y demás. Platícanos un poco precisamente de ese esfuerzo que están haciendo ustedes cuatro, Héctor. Sí, tenemos una iniciativa en la cual nos coordinamos para organizar eventos semanales, charlas semanales tecnológicas y a veces no tan técnicas, porque también nos gusta platicar un poco acerca de temas que a mucha gente le interesan, como, por ejemplo, hemos platicado sobre el rol de las mujeres en la tecnología. Hemos platicado acerca de primeros pasos en la programación, sobre los primeros trabajos, de los programas como Student Ambassadors, sobre los diferentes programas tecnológicos que existen hoy en día. Entonces, creo que son charlas que pueden o que han ayudado a muchísima gente, tanto en la parte técnica como en la no técnica. También te hemos tenido en varias de ellas y ha sido un gustazo en aquellas en las que has estado. Exactamente. Son bastante buenos siempre. Bueno, esos 10 años no son en balde, la experiencia va mucho más allá de 10 años, y dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, son muchas cosas por las que hemos pasado tanto profesionalmente como en comunidad, como lo comentas, y esperemos que eso que nos llegamos a enfrentar alguna vez le sirva a alguien más en el camino. Y me gusta mucho esa dinámica que estás llevando en el grupo de incluir a gente nueva, gente joven que viene con muchísimas ganas, muchísimo ímpetu, y te lo he de reconocer. Por acá anda Godric, no sé si te quieres subir, Godric, o si sigues teniendo problemas con tu conexión. Es algo que quise replicar, es algo que quise copiarles. A mí me gusta copiar las buenas ideas, literalmente así como es, así como el nombre de la jornada, ya lo platicamos, es una copia o es un, es un, en honor a un evento de NetVirus, este programa que estoy tratando de llevar es de incluir a gente nueva, gente que está estudiando, también es una copia de esa experiencia que tuvimos. Y bueno, ya platicaremos cómo podemos juntar el esfuerzo, ¿no? Ya lo platicaremos tras bambalinos, me parece muy bien. Héctor, antes de entrar directamente a tu plática, tengo algunas preguntas personales como para cambiar un poco la dinámica de una presentación, ¿no? ¿Te late? Sí, adelante, adelante. Yo sé que todo mundo preparamos nuestro slide de quién es Héctor, bla, 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 pero platícanos algo más personal, ¿quién es Héctor? ¿Quién es Héctor? Bueno, soy, así como la serie Padre de Familia. Ya estoy casado, tengo dos hijos, gracias a Dios, sanos y fuertes. Ahorita anda un poco enfermo con la gripa, pero bien, gracias a Dios. Que me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho experimentar con tecnología, me gusta estar haciendo experimentos siempre, mezclamos tecnologías. Y escuchaba que Miguel comentaba que él se enfocaba siempre en el presente, se enfocaba en el presente, pero yo soy un poquito más de la idea, que es, bueno, yo personal, yo trato de pensar un poco en el futuro, en el sentido de que trato de hacer las cosas hoy para que rindan fruto mañana. En cierta forma sí pienso en el mañana, porque sé que los años pasan, sé que el tiempo pasa rapidísimo, y el día de mañana no sabemos cómo van a estar las cosas. Entonces, siempre trato como que de adelantarme un poco para generar oportunidades que puedan en el futuro retribuir ciertas cosas. Bien, entonces, ya escuchaste las preguntas, entonces te va a gustar la tercera, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, estamos celebrando 10 años. ¿Qué estabas haciendo hace 10 años, Héctor? ¿Qué estabas haciendo hace 10 años? Hace 10 años estaba en la maestría, precisamente entré, si no mal recuerdo, en agosto. Entonces, yo estaba ahí como que en mi primer mes de la maestría, en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, que es una ciudad muy bonita, me gustó mucho, me gustó mucho vivir ahí. Extraño mucho la barbacoa de por allá, son cosas que quisieras volver para comer otra vez, pero bueno. Y tú sigues viviendo en México, uno que vive fuera de México, pero bueno, es otro tema. Sí, es lo que te pierdes. Pero sí, sí, este, estoy estudiando la maestría, estaba conociendo también muy buenos amigos, me llevé muchos amigos de la maestría, y también estaba iniciando prácticamente la relación con la que es hoy en día mi esposa, entonces creo que ese año, en ese año pasaron muchísimas cosas interesantes, y que bueno, por algo, por algo pasé por esas cosas, y por algo también estoy aquí hoy en día. Sí, dicen que somos lo que fuimos, o sea, que somos gracias a lo que fuimos, ¿no? En aquel tiempo pasaron cosas que hoy te tienen en este preciso momento, y hoy agradezco que lo que haya pasado nos tenga juntos aquí, como grandes amigos, tratando de aportar a la comunidad, ¿no? Claro que sí, sí. Siguiente pregunta, Héctor, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Bueno, es algo complicado, porque, bueno, en 10 años sí me veo siguiendo, realizando aportaciones a la comunidad, contribuyendo, me sigo viendo realizando cursos, que hasta ahora, podría decir, la plataforma ha pegado bastante bien, entonces me veo siguiendo creando cursos, me veo en la parte tecnológica, desarrollando proyectos interesantes, y siguiendo así como estoy hoy en día, soy independiente, soy no freelance, sino que tengo mis proyectos personales, tengo clientes también que me contactan para consultorías y demás, entonces me sigo viendo de la misma forma, aunque tal vez un poco más, ¿cómo decirlo? A lo mejor con mucho más clientes, muchas más cosas por hacer. Y a lo mejor un poco más relajado también, viajando un poco más, porque a veces por el trabajo no puedo no darse una escapada, me gustaría hacerlo más por, más que nada por mis hijos, aunque ahorita estamos en pandemia, pero si no estuvieramos en pandemia, sí me gustaría como que salir más de viaje con la familia, o darte un tiempo más para ciertas cosas. Me da mucho gusto escuchar a un hombre de familia con el éxito que tienes, Héctor. Yo también me considero un hombre de familia, y si bien me considero exitoso, encontrar a alguien más en ese mismo tenor, te da aliento a seguir por ahí. Héctor es un MVP, para la gente que no lo sepa, es una persona que, que gracias a su trabajo de comunidad, ha recibido un reconocimiento por parte de Microsoft. Y lo digo por experiencia propia, para mí hace 10 años, también comenzaba yo una familia, y como dices, esos altibajos muchas veces se deben a que primero va la familia, entonces mucho reconocimiento a esa parte de ser un hombre de familia con entrega hacia la comunidad. Sí, es fácil a veces, pero cuando te gusta esto. Excelente. Y esta es una pregunta que nos planteó Godric, porque es de los que está comenzando además, y ¿cómo comenzaste a desarrollar con tecnologías Microsoft? ¿Cómo comencé con la parte de desarrollo? Bueno, es algo interesante, porque en la universidad, al inicio, en el cuarto semestre, después de haber llevado C y C++, al contrario de muchas universidades que empiezan con Java, en nuestro caso el profesor era donetero, entonces él empezó con la parte de visualbasic.net, a enseñarnos programación orientada a objetos con visualbasic.net, entonces fue mi primer acercamiento, me gustó, aunque ya luego, como llevaba conocimiento de C y C++, dije, ¿por qué no lo pasó así, ¿qué es más parecido? Entonces ya empecé como que a migrar mis programas, y ya fue que me pasé a la parte de C Sharp, y también hubo un programa muy especial en la universidad, era un programa con los fondos de ProSoft, no sé si conozcas ese programa. Definitivamente, sí, sí, la universidad hizo, bueno, se metió a la convocatoria, y bajaron los fondos para certificar a cierta cantidad de personas, principalmente maestros y personas que eran también de gobierno. Pero precisamente porque estaba contribuyendo con las comunidades estudiantiles, yo creé mi propia comunidad estudiantil en la universidad, y un profesor se fijó en eso porque le pedía ayuda y todo, y él me apoyó. Y en ese apoyo fue que él me dijo que si quería entrar a los cursos de capacitación, que eran, bueno, que regularmente te costarían 10,000 pesos, 20,000 pesos, yo que sé, en una cantidad así grande de dinero, pero que sí los quería tomar gratis. Y precisamente fue por el esfuerzo de la comunidad que estaba haciendo. Entonces, para que vean que siempre la comunidad te retribuye algo de cierta forma, aunque tú no lo pidas, tú no lo, no estés pidiendo como que quieres ser MVP o quieres ser algo así. Entonces, en ese programa, yo solo pensé tomar los cursos, pero salió la oportunidad de sacar la certificación ya oficial, y me certifiqué estando en sexto o séptimo semestre, no recuerdo bien, ya en la universidad estaba yo certificado con tecnologías.net, y pues ya de ahí hacia adelante. Excelente. Fíjate que tenemos una vida muy parecida, ¿no? A mí también me pasó estando en la universidad, y esa inquietud de quedar, no quedarte solamente con lo que te da la universidad, sino crear comunidad. Yo recuerdo en mi universidad, yo creamos un, o empezamos a participar en este concurso de programación de las M. de la IEEE, que se llamaba CMIA, no me acuerdo exactamente, y a partir de ahí se vino muchísimas, muchísimas cosas a favor, tuve oportunidad de viajar. Bueno, Héctor, una última pregunta, está fuera de, no de contexto, sino del script que tenía, es, ¿ubicas la foto que tienes de fondo? ¿Dónde es? Busqué fondos. No, es que es un lugar mágico, es Yosemite, está aquí en California, es Yosemite, y esa piedra grandota que se ve es el capitán. Cualquier día que tengas oportunidad de venir a darte una vuelta por acá, te recomiendo altamente que vayas a ese lugar. Para mí es el lugar más maravilloso del que he podido, en el que he podido estar en esta vida. Pero me fallaste. Y lo que me digas, aquí te invito. Definitivamente, aquí están las casas de, las puertas de mi casa abiertas para ti y tu familia, Héctor, con mucho gusto. Gracias, 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 No, pues qué buen comentario que me dices, yo solo busqué fondos bonitos para. De hecho, hay una versión de Apple que se llama Yosemite, y precisamente tiene una foto muy parecida, pero lo que voy es, ese lugar es mágico, es impresionante. Y aquí cuando lo tienes con nieve, está, está impresionante. Fuera de script completamente. No, pero está genial, así como tu foto que tienes con el fondo también de, donde tomaron la foto de Windows XP. Oh, definitivamente, sí. Sí. En mi avatar que utilizo. Y a mí no me gusta tapar, como lo dijiste, soy un hombre de familia y me gusta, todo eso que vemos atrás es cosas que vamos formando en la familia, entonces me siento muy honrado de ponerlo por ahí. Sí, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Héctor, sin más, te dejo todo el escenario para ti, para la presentación, es lo, para lo que la gente viene a conocer, sin dejar de lado a la persona. Eso era importante para mí en este evento. Entonces, agrego tu streaming, y te dejo Héctor. Muchísimas gracias por tu participación. Perfecto. No, gracias a ti por la invitación y con gusto estamos aquí para cualquier cosa. Bueno. Para cualquier otro evento que hagas. Excelente. Ya estamos ahí. Al final platicamos, ¿no? Del netconf. Listo. Platicamos al final. Bueno, pues, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta charla en esta tarde llamada Blazor para desarrolladores JavaScript. Mi nombre es Héctor Riel Pérez Rojas. Como bien mencionaba Jorge, soy Microsoft MVP y tengo una academia de cursos que se llama El Camino Dev, donde ustedes van a poder encontrar información, cursos sobre diferentes temáticas. Pueden contactarme por cualquier duda que tengan, cualquier comentario, ya sea de la plática, ya sea de cualquier otro tema, a Héctor arroba el camino punto dev en cualquier momento, o bien agregarme también por redes sociales. Esta es la academia que les comento. Es una parte de los cursos que tengo en la academia. Esta es la URL de la academia, por si quieren darle un vistazo. Como les dije, pueden contactarme por este correo. Este es mi canal de YouTube, por si también quieren suscribirse al canal. Y el grupo de Facebook, donde también estoy formando una comunicación, comunidad de desarrolladores que toman los cursos y gente que quiera aprender un poco más. Entonces, sin más, vamos rápidamente a empezar ya con la parte técnica. Entonces, voy a mostrarles aquí un par de proyectos. Y ahorita les digo por qué. Bueno, la plática se llama Blazor para desarrolladores JavaScript. ¿Por qué le puse este título? Porque yo cuando tuve el primer acercamiento, así el primer primer acercamiento a Blazor. Yo creo que a muchos les ha pasado que de repente quieren hacer algunas cosas como, por ejemplo, obtener ciertos elementos del árbol DOM. Quieren tener, por ejemplo, toda la lista de elementos de cierto archivo HTML. Y se dan cuenta que no lo pueden hacer de forma directa como lo harían con JavaScript. Entonces, un poco de esta charla es darles algunos tips, algunos consejos introductorios para que ustedes sepan cómo pueden afrontar un reto. Si es que se dedican o se van a dedicar a la parte de Blazor. Si vienen de un entorno JavaScript, cómo pueden ustedes reimaginarse esa solución que tienen actualmente para aplicar esas, o bueno, cómo se programa en Blazor. El primer demo que tengo, voy a empezar con el 2 mejor. La primera demostración que tengo es un proyectito simple con HTML, CSS y JavaScript. Tenemos un archivo HTML donde básicamente tenemos aquí el header, tenemos un título de la página, y tenemos aquí un enlace hacia una hoja de estilos, y no tenemos aquí mucho, tenemos simplemente una etiqueta body, donde encerramos un elemento H3, un elemento div, dos elementos input, un elemento H2, un elemento H4, y aquí hacemos una referencia al archivo script.js. En el archivo de script.js simplemente tenemos algunas sentencias comunes que ustedes podrían programar en JavaScript, y por último tenemos la hoja de estilos. Si nosotros iniciamos esta aplicación, tenemos este pequeño proyecto donde básicamente ustedes pueden aquí seleccionar un color en cada uno de estos botones para ir cambiando o ir creando o generando un color tipo degradado utilizando precisamente estas tres tecnologías. Entonces, vamos a iniciar con este proyecto sencillo para que ustedes vayan viendo cómo pueden reimaginarse esas soluciones. Déjenme, aquí tengo también Visual Studio ya abierto, y lo que hice aquí en Visual Studio es crear un proyecto desde cero, quité algunas partes de código boilerplate, como se le llama, o esos archivos que no nos van a servir en la demostración, y básicamente lo que hice fue, en el archivo app.css, pegar el contenido de la hoja de estilos, no hice nada más, quitar también los estilos que no servían. Aquí en la parte de, por ejemplo, del proyecto también quité esas referencias de los fake data, las referencias de los tipos de fuentes, etc. En las páginas, quité las páginas que no nos servían, dejé únicamente index.razor, y en la página de shared dejé únicamente el archivo mainlayout para poder precisamente hacer la demostración de una forma más sencilla. Déjenme validar nada más si este es el proyecto, no, este es el proyecto terminado. Déjenme abro rápidamente el proyecto, el proyecto que no está terminado, Ok, aquí está. Este es el proyecto. Ok, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Bueno, vamos a empezar por lo más fácil como parte de nuestro proyecto que tenemos aquí en Visual Studio Code. Vemos que tenemos como parte del código JavaScript algunas referencias. En primer lugar, lo que siempre se hace en JavaScript, o siempre se trata de hacer eso, tener algunas referencias que te van a permitir trabajar a lo largo del proyecto, como por ejemplo, obtenemos aquí, a través de un query selector, el elemento h4 para poder llevar a cabo algún tipo de edición posterior, de añadir texto, etcétera. Obtenemos una referencia de una clase color 1, de una clase color 2, y de un elemento, de un ID llamado gradient. Es lo que se hace en la primera sección. Luego, en la segunda sección, que es esta función, creamos una función que básicamente nos permite setear tanto el color del degradado como el contenido del texto de este elemento que obtuvimos previamente. Y en el caso de gradient, que es, si nos damos cuenta, un div, lo que hacemos básicamente es setear su estilo, específicamente su background, y ponemos aquí cierto código para que reconozca la sintaxis y coloque un color de fondo. Vemos que es un código bastante sencillo. Y, por último, tenemos también un par de listeners que básicamente lo que hacen es estar escuchando mis controles input que tengo en la parte de abajo, o, bueno, en la parte del archivo index.html, con el propósito de que controlemos cuando se lleva a cabo algún tipo de cambio e invocamos la función llamada setgradient. Este código es muy sencillo. Vamos a pasar este proyecto a un proyecto Blazor. Y vamos a iniciar por lo más sencillo. Lo más sencillo es la manipulación de textos. Como ustedes pueden apreciar, fíjense que lo que hicimos anteriormente o lo que hicimos en primer lugar es obtener el elemento h4 que en estos momentos está vacío. Y la idea de hacer esto es porque queremos manipular ese texto, añadir algún tipo de texto con o dentro de esta etiqueta h4. Entonces, si nosotros quisiéramos replicar esto con Visual Studio, lo que tendríamos que hacer, fíjense que tenemos aquí nuestro archivo, lo que tendríamos que hacer es simplemente aquí crear una referencia, alguna variable, alguna propiedad y vamos a ponerle, en este caso, por ejemplo, select color. Esta es una propiedad que no hemos creado todavía. ¿Dónde podemos crear estas propiedades? Bueno, podemos nosotros definir aquí una nueva clase dentro de la página pages que se llama igual a nuestro archivo index.razor porque queremos separar la lógica de negocios o el back-end o, bueno, más bien, el code behind de nuestra página de interfaz gráfica. Tenemos que llamarle a nuestra clase index, que es el nombre del componente o de la página. Aquí nos indica un error porque básicamente tenemos que agregar la palabra partial para que esto sea válido. Y aquí podemos empezar a definir nuestra propiedad que se llame igual a el dato que hemos definido como parte de nuestra interfaz gráfica. Y de esta forma sencillita, sencilla, nosotros ya tenemos la posibilidad de poder manipular directamente este contenido del H4. Ah, bueno, me puse un nombre diferente. Pero ya con este cambio que hemos hecho, ya nosotros vamos a poder controlar lo que se encuentre dentro de la etiqueta H4 de una forma sencilla. Podemos ya venir al archivo o a nuestra clase como tal y empezar a manipular el valor de esta cadena. Ok, vamos a regresar a nuestro proyecto. Ya tenemos esta primera parte lista. Ya podemos controlar. Fíjense que aquí lo que se hace es cambiar el contenido del texto precisamente de este elemento que se obtuvo para llenarlo con información de tipo texto. Ok, ya tenemos entonces la primera parte resuelta. También otra cosa que podemos hacer es observar que se modifica el color de fondo de un elemento. En este caso se está modificando este valor de gradient.style.background y si vemos la referencia de este elemento gradient vemos que lo tenemos como un div aquí. Para nosotros, bueno, para hacer esto en Blazor lo que tendríamos que hacer o lo que podríamos hacer es ir directamente a index y aquí como parte de nuestro elemento simplemente agregar un estilo con un background color. Bueno, background sería nada más y aquí especificamos de nuevo una propiedad que nosotros queremos utilizar y en este caso se va a llamar gradient color y de esta forma nosotros de nuevo ya vamos a poder manipular esta propiedad de una forma sencilla. Ok, aquí ya es válido y ya que nosotros podríamos setear el color de fondo desde nuestro archivo cs. Ok, el siguiente paso es que vemos que como parte de nuestro código JavaScript tenemos aquí como dijimos anteriormente un par de listeners que modifican o llevan a cabo esta invocación a nuestra función que se llama set gradient. ¿Cómo podemos nosotros suscribirnos a este evento que se llama input de parte de estos elementos input que fíjense que son de tipo color precisamente para que salga ese controlcito que nos permite seleccionar el color. Bueno, lo que nosotros podemos hacer como parte de Blazor es que tenemos disponibles dentro de los elementos input un conjunto de si nosotros colocamos el arroba tenemos disponibles aquí un conjunto de eventos a los cuales podemos suscribirnos y fíjense que tenemos muchísimos eventos que son aquellos eventos que a los cuales podríamos acceder en dado caso de que nosotros no utilizamos Blazor por ejemplo tenemos onabord onclick onclose etcétera pero estos son son eventos JavaScript nosotros no podemos utilizarlos directamente desde nuestro código Blazor entonces tenemos que colocar el arroba on y ya va a aparecer o tenemos que completar cuál es el evento que nos interesa en este caso nos interesa un evento que se llama on input y aquí nosotros podemos crear una referencia a un método que es algo similar a lo que se está haciendo aquí aquí estamos creando precisamente una referencia hacia una función que es esta que tenemos aquí bueno algo similar vamos a hacer en el caso de Blazor vamos a especificar aquí el nombre de una función por ejemplo on input y regresamos a nuestro archivo cs y aquí nosotros podemos definir la función que se llame on input tiene que corresponder el nombre que especificamos aquí con el nombre que le estamos dando aquí y ya nosotros vamos a tener la capacidad de que cuando cuando se ejecute este evento se va a invocar este método que tenemos aquí ok qué es lo que queremos hacer como parte de nuestro método on input bueno queremos hacer algo similar a lo que tenemos aquí voy a copiar estas líneas que tengo aquí y las pego obviamente esto no es válido porque tenemos aquí algunas referencias que no son válidas sin embargo vamos a ir solucionándolas en primer lugar dijimos que para modificar el color de fondo vamos a utilizar la propiedad llamada gradient color y esto es igual a una cadena y fíjense que aquí estamos utilizando un par de referencias a color1.value y color2.value que en realidad son los controles que tenemos aquí como podemos nosotros modificar o acceder a los colores de nuestro de nuestro control tipo input bueno lo que vamos a hacer para solucionar esto es crear un par de propiedades que almacenen esos datos voy a ponerle a la primera propiedad color1 con su respectivo get y su respectivo set y vamos a inicializar el valor directamente al valor que tiene en value y también vamos a crear una segunda propiedad que sea igual a y copiamos el segundo valor y con esto ya estamos entonces creando dos propiedades que nos van a permitir manipular este par de propiedades o este par de valores que tenemos aquí entonces vamos a cambiar aquí este value por color1 y este otro por color2 fíjense cómo vamos solucionando los diferentes problemas y el siguiente paso es obviamente enlazar estas propiedades que creamos directamente a nuestro archivo index entonces lo que podemos hacer aquí es en lugar de estos valores indicar que queremos enlazar a color1 y color2 y de esta forma se va a mantener ya una referencia directamente con esta propiedad y no tenemos necesidad de nosotros estar obteniendo el valor a través de javascript o algo similar sin embargo esto no va a funcionar tal como lo tenemos aquí debido a que tenemos que utilizar una característica especial de blazer que se llama arroba bind que nos va a permitir precisamente estar como que enterados cuando ocurre un cambio en el control que hemos especificado para modificar esta propiedad o este par de propiedades que hemos creado anteriormente ok lo siguiente que voy a hacer es copiar este arroba on input en el control de abajo ya que queremos replicar el mismo funcionamiento como parte de nuestro segundo color picker que es el que tenemos aquí ok luego tenemos este problema donde nos está indicando un error porque no existe el elemento CSS y esto es comprensible ya que recuerden que nosotros lo cambiamos por select color entonces simplemente vamos a indicar que select color va a ser igual a y para establecer el color de fondo recuerden que este style background ya se encuentra alojado en grading color esa es la propiedad que nosotros estamos modificando y ya tenemos listo nuestro método que se llama on input que nos va a permitir modificar el color del fondo el color degradado y también modificar la cadena del color seleccionado ok entonces ya con esto que tenemos aquí vamos a probar nuestro proyecto para ver cómo se ve ok y aquí tenemos ya nuestro nuestro componente entonces déjenme ver aquí ok ahí está cambiando ya los diferentes colores nada más que en el caso de blazer desconozco si esto sea un bug o algo parecido pero en el caso del ejemplo que vimos anteriormente si seleccionaba el slider o el seleccionador del color me permitía ir viendo los colores de una forma inmediata en el caso de blazer me deja seleccionar únicamente el color al momento en el que selecciona el color la primera vez entonces fíjense que yo modifico aquí un color y hasta que lo vuelvo a seleccionar es cuando realmente se aplica el cambio en este control que tengo aquí pero básicamente es la forma en la cual ustedes pueden pasar el código javascript al código blazer ok vamos a ver una segunda demostración voy a abrir otro proyecto que tengo creado previamente y esto lo vamos a hacer un poco más complejo empezamos por la parte facilita y vamos a aumentar el nivel de complejidad poco a poco ok el segundo ejemplo que tengo preparado es este ejemplo que igual tiene tres archivos index.html script y style solo que en este caso vamos a verlo en acción para que lo vayan viendo se trata de esta aplicación que vemos aquí que tiene cuatro círculos y en el momento en que ustedes dan clic sobre uno de los círculos cambia el color de acuerdo al color que tengo visualizado o que forma parte de ese botón como tal es un proyecto que se ve bastante bonito y lo bueno es que también lo podemos replicar nosotros como parte de blazer entonces vamos a ver rápidamente cómo se conforma este archivo vemos que tenemos aquí únicamente un elemento nav que se llama o tiene una clase menú y tenemos una serie de elementos a tiene un conjunto de clases aplicado a cada uno de ellos que ya vienen preestablecidos en el archivo de estilos y tenemos aquí un conjunto de datos que en este caso se llaman data background que especifican cuál es el color que va cuál es el color que se va a establecer en el fondo de acuerdo al botón que yo seleccione tengo también mi archivo script.json y el código es bastante sencillo simplemente obtengo una lista de los diferentes elementos del menú tengo también un ciclo for que básicamente me permite agregar un manejador para cuando suceda un evento click en cada uno de los botones fíjense que esto se hace de una forma más sencilla y también tenemos una función que básicamente me permite a mí especificar cuál es el color de fondo de mi documento como tal de acuerdo al dato que obtenga que se llama que dijimos anteriormente se llama data background vamos a ver cómo hacer esto en blazer parece sencillo de migrar a blazer pero vamos a complicarlo un poquito para que vean cómo se hace ya tengo aquí previamente creado déjenme abrirlo ok este no era tengo previamente creado ya un proyecto también desde cero obviamente ya he quitado las referencias que no sirven ya he pegado el código del archivo app.css o la hoja de estilos y ya he pegado también la parte de de index entonces el código es el mismo si nosotros ejecutamos la aplicación la parte de interfaz gráfica es completamente la misma solo que la gran diferencia es que no van a funcionar los botones tenemos aquí entonces el proyecto y fíjense que presionamos cada uno de los botones y no funcionan qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a migrar el proyecto ok regresamos al visual studio code y lo primero que tenemos que hacer o el primer reto al cual nos estamos enfrentando es que fíjense que estamos nosotros repitiendo diferentes elementos qué pasaría si el día de mañana nosotros quisiéramos tener más elementos del tipo A o tipo enlaces bueno lo que tenemos que hacer es hacer una copia de cada uno de estos elementos en el caso de javascript está muy bien implementado porque se agrega con un for cada uno de esos manejadores de eventos y básicamente tenemos que hacer esto aquí en el caso de blazor si nosotros quisiéramos hacer esto bueno el problema es que nosotros fíjense que en el código javascript tratamos de obtener todos los elementos a través de esta constante es el primer reto al cual nosotros nos enfrentamos ya que como les dije anteriormente nosotros como desarrolladores blazor no podemos acceder al árbol dom directamente como lo haríamos aquí en javascript podríamos utilizar algo de interoperabilidad pero el caso es utilizar la mayor cantidad posible de código csharp entonces lo que vamos a proceder a hacer es crear referencias para cada uno de estos elementos y cómo se hace esto bueno lo que vamos a proceder a hacer es crear una nueva carpeta denme tantito voy a silenciar esta ventana para que no cause interrupciones perdón por la interrupción ok entonces lo que vamos a proceder a hacer en primer lugar es crear una nueva carpeta y vamos a utilizar algo que se llama componentes que son los componentes básicamente son piezas que ustedes van a poder utilizar en toda su aplicación son reutilizables y ustedes la gran ventaja que tiene es que ustedes le pueden añadir un modelo le pueden añadir propiedades para manipular directamente las cosas dentro de ese componente entonces es lo que vamos a hacer precisamente aquí vamos a agregar una nueva carpeta que se llame components parte de esta carpeta components vamos a crear un nuevo componente lo hacen a través de agregar razor component y vamos a llamarle my menu item ok partecita que copiamos del código anterior no importan los datos que tiene previamente esta etiqueta como tal entonces ya que hicimos esto lo que vamos a proceder a hacer ya es simplemente ya nosotros podemos utilizar este componente en lugar de toda esta sintaxis que vemos aquí pero en este caso como creamos el componente dentro de una carpeta separada tenemos que importar el espacio de nombres para poderlo utilizar de forma global para hacer esto vamos a un archivo que se llama imports.razor y aquí añadimos a través de using el espacio de nombres que es blazor demo1 punto y tenemos aquí el espacio de nombres completo y ya con eso nosotros vamos a poder utilizar my menu item en cada una de estas referencias que teníamos previamente fíjense como el código queda sumamente simplificado vamos a ejecutar nuevamente la aplicación para ver que esto compile de forma satisfactoria ok aquí tenemos de nuevo cada uno de estos elementos y la gran ventaja de esto es que nosotros podríamos agregar un nuevo elemento o tantos elementos como nosotros quisiéramos sin necesidad de estar codificando más cosas adicionales simplemente agregamos el componente y listo ok sin embargo recordemos que el caso o lo que nosotros queremos es obtener una referencia de cada uno de estos elementos como podemos nosotros mantener referencias a código que ya hemos escrito como parte de nuestro archivo razor bueno una primera sugerencia podría ser directamente crear en el code behind de index.razor recuerden que creamos un archivo bueno aquí lo que tenemos que hacer es un arroba code y nosotros podríamos aquí crear una propiedad por ejemplo public del tipo de dato que sea su control en este caso mymenuitem y podríamos ponerle un nombre por ejemplo reference1 y un get y un set y como parte de blazer tenemos también la posibilidad de asignar un dato a través de arroba ref que precisamente nos va a permitir ligar un componente visual como en este caso que tenemos aquí con un elemento del code behind y en este caso podríamos ligar esta referencia con reference1 y de esta forma ya quedarían enlazados y ya podríamos nosotros acceder a esta referencia desde nuestro code behind sin embargo esto no resulta óptimo porque entre más elementos visuales tengamos más propiedades tenemos que crear ¿qué es lo que podemos hacer? bueno sustituir este conjunto de propiedades específicas por una lista entonces creamos una lista del tipo mymenuitem que se llame por ejemplo menuitems con su respectivo get y set y es igual a una nueva instancia es decir inicializamos la lista y con esto que hemos hecho ya nosotros podemos no depender de este conjunto de propiedades que tenemos aquí sino podemos nosotros hacer un for for int y es igual a cero y es menor a cuatro por ejemplo y más más para crear cuatro elementos y dentro de este ciclo for teníamos anteriormente un mymenuitem con esto se crearían cuatro veces cuatro elementos visuales tipo mymenuitem sin embargo nosotros recuerden que queremos mantener la referencia entonces falta poner el arroba ref es igual a y tenemos que especificar cuál es el elemento que nosotros queremos agregar como parte de esta lista aquí entonces lo que vamos a hacer es indicar mybaritem es igual a new mymenuitem mymenuitem .add más bien menuitems .add agregamos un elemento que creamos previamente a una lista y simplemente vamos nosotros a añadir el elemento visual y vamos a mantener la referencia al elemento que creamos previamente de esta forma creamos el elemento visual pero también mantenemos la referencia a este elemento que creamos de forma manual entonces de esta forma se van a crear en este caso cuatro elementos que se van a añadir a esta lista de menú items si ejecutamos la aplicación todo correría de forma satisfactoria sin embargo la siguiente tarea que tenemos pendiente es que recuerden que tenemos como parte del código script bueno ya completamos esta primera parte de obtener cada uno de los elementos la siguiente parte es que podamos crear un manejador de eventos para cada cada vez que se presione o que se lance el evento click como podemos hacer esto bueno ya vimos algo de esto anteriormente simplemente nosotros como parte de nuestro elemento visual podemos invocar un click que precisamente nos permite manejar el evento click y aquí hacemos una referencia a un manejador de eventos que en este caso no está creado que al cual vamos a llamar clicket entonces aquí nosotros podríamos simplemente crear un método que se llame clicket y de esta forma ya enlazamos este manejador de eventos con este clicket y ya nosotros podríamos empezar a hacer una serie de tareas ¿cuál es la siguiente tarea? la siguiente tarea es precisamente fíjense aquí cambiar el fondo de acuerdo al color que esté seleccionado que tengamos o que forme parte de cada uno de esos componentes esto lo hace lo hacemos en el código javascript obteniendo el atributo llamado data background que especifica cuál es el color de cada uno de estos botones ¿cómo podemos nosotros hacer algo similar con blazor? bueno como parte de blazor no podemos acceder tampoco a estos elementos que tenemos aquí sin embargo a estos elementos que tenemos aquí sin embargo lo que podemos hacer es hacer una copia creando una propiedad entonces en nuestro caso vamos a crear una propiedad que sea de tipo string que se llame por ejemplo data background con su respectivo get y su set tenemos que especificar para meter para que nosotros podamos acceder a esta propiedad desde fuera y ya que hemos hecho esto aquí estoy dudando bueno aquí me equivoqué y este arroba onclick tiene que ir como parte de my menu item es lo mismo nada más que en este caso se va a reconocer cuando vemos click sobre my menu item también voy a cortar este método y entonces creando esta propiedad que se llama data background ya nosotros podemos empezar a asignar diferentes colores para cada uno de estos elementos que se cree en mi ciclo for cómo podemos nosotros hacer algo similar con blazer cómo podemos asignar esos colores en lugar de asignarlos de forma manual bueno nosotros podemos definir como parte de nuestro archivo index.cs bueno es esta parte de código podemos definir un arreglo que se llame colors donde nosotros definamos una nueva cadena como parte de esta cadena empezar a definir una serie de colores son los que ya tengo previamente creados son los mismos colores que tenía yo asignados en mi proyecto de visual studio code estos colores que tengo aquí ingresados de forma manual entonces al tener este arreglo de cadenas que especifican colores para cada uno de los componentes yo lo que puedo hacer es cambiar este ciclo for y en lugar de indicar que este ahí sea menor a 4 y sea menor a colors punto length es decir podemos apalancarnos de esta propiedad para crear los diferentes elementos y la gran ventaja de esto es que yo podría aquí ya empezar a añadir más colores que yo quisiera por ejemplo el en estos momentos fíjense que se va a crear un botón adicional que es el color que asigné o que agregue a este arreglo que tenía anteriormente entonces fíjense que aquí precisamente tengo este nuevo botón que especifica un color diferente para ese elemento en específico ok hasta aquí vamos bien ya que hemos hecho esto como parte de la asignación de nuestro for ya podemos nosotros indicar que queremos asignar la propiedad llamada data background que es la propiedad que creamos anteriormente esta que tenemos aquí y vamos a asignarle directamente mi arreglo de colores el índice actual recuerden que cada vez que se ejecuta el ciclo esta iba aumentando por lo tanto vamos recorriendo el arreglo y vamos entonces obteniendo un color de mi lista y asignándosela directamente a la propiedad de cada uno de estos controles ok entonces la última tarea que tenemos es cambiar precisamente el color de fondo principal del documento este es un podría sonar un poco complicado porque no tenemos acceso directamente al archivo para modificar el color de fondo porque recuerden que estamos aquí en una página pero no tenemos algo como que algo directo para poder modificar ese fondo hay diferentes formas de solucionar esto hay referencias que van a encontrar ustedes donde les van a recomendar crear diferentes páginas con fondo ya preestablecido hay otras personas que les van a sugerir utilizar código javascript en nuestro caso lo que vamos a hacer para solventar esta problemática es simplemente definir un elemento style como parte de nuestra página index y dentro de este style vamos a definir un elemento body para modificar precisamente el body si nosotros tratamos aquí de modificar background color a black vamos a ver si funciona esto correctamente si funciona esto ya nos da una pauta para ver qué podemos hacer ok está cargando la página y fíjense que nuestra página cambia de forma satisfactoria el color a color negro entonces vemos que esto funciona correctamente una vez que nosotros ya sabemos que esto funciona ya nosotros podemos imaginarnos que podemos modificar este black por algún tipo de propiedad y es lo que vamos a hacer vamos a crear una propiedad llamada background color que vamos a enlazar a este estilo que creamos aquí de forma manual y vamos a crear esta propiedad de nuestro code behind el archivo index bueno sería aquí abajito sería aquí vamos a crear una propiedad que se llame background color ok ahí está ya funcionó correctamente y para verificar que todo funciona correctamente podemos sobreescribir por ejemplo el método que se llama on initialize y indicar background color es igual a vamos a cambiarlo por un color triple f para que vean que todo funciona correctamente ok fíjense que el fondo parece que no ha cambiado pero en realidad se seteó a un color blanco que es el color que asignamos en este caso de aquí déjenme revalidar esto ok fíjense que en este caso como cambié el color ya cambió a un color negro ok ya tenemos todo armado para poder realizar el último paso el último paso es modificar la parte de interfaz gráfica principal es decir el color de fondo cada vez que se presione uno de los botones pero recuerden que cuando presionamos un botón se manda la información de ese botón específico para indicar que ha sucedido el cambio o que tenemos que cambiar el color de acuerdo al valor establecido como podemos hacer esto bueno podemos regresar a nuestro componente que es my menú item y lo que vamos a proceder a hacer es crear otra propiedad para notificar al archivo principal que ha existido un cambio vamos a crear entonces una propiedad de tipo event callback se llame on color change y simplemente cuando suceda este evento de click recuerden que ya está ligado en la parte de arriba aquí lo que vamos a hacer es disparar este evento on color change punto invoke async como parte de este método si ustedes se fijan en la sobrecarga de parámetros fíjense que tenemos aquí una sobrecarga en la cual nosotros podemos pasar un dato en específico que nosotros queramos utilizar entonces lo que podemos hacer es pasar como parte de este evento que va a ser disparado data background para pasar el color correspondiente al control en específico que estemos presionando y ya que tenemos esto listo simplemente tenemos que regresar a nuestro archivo index y suscribirnos a ese evento que hemos especificado anteriormente en este caso si voy a copiar aquí unas líneas de código que tengo por aquí creadas previamente para no equivocarme y como parte de mi elemento de cada uno de mis elementos voy a suscribirme a ver déjame copiar nuevamente no voy a copiar mejor toda la referencia lo que hago aquí básicamente es suscribirme a un color change aquí como yo estoy pasando en el disparador en el en ese evento que especificé anteriormente estoy pasando el tipo el color como tal yo paso aquí como parte de la expresión lambda ese parámetro y ya lo paso yo lo puedo utilizar como parte de un método llamado color change aquí paso precisamente este color este color change todavía no lo tengo creado este es el método que voy a utilizar para llevar a cabo el cambio del color entonces como parte del code behind voy a crear aquí rápidamente el método llamado precisamente color change dando como parámetro el color y voy a indicar this background color que recuerden que la referencia de mi estilo es igual a voy a utilizar una cadena interpolada porque recuerden que el color no tiene el símbolo de gato entonces tengo que especificarlo aquí y ya con esto vamos a ver cómo funciona el proyecto ok fíjense que tenemos aquí ya nuestra página y ya cada vez que yo doy clic sobre uno de estos elementos cambia el color de acuerdo a el dato que tengo establecido en su propiedad que tiene el color como tal entonces con este proyecto ya ustedes podrían agregar aquí más más colores diferentes por ejemplo podríamos una copia de todo esto no sé cómo se va a ver esto pero vamos a hacer el intento ok fíjense que tenemos aquí ya un montón de controles adicionales y si yo presiono cada uno de ellos se modifica el color de fondo de acuerdo al color que tenemos preestablecido es una de las grandes ventajas de lo que hemos hecho aunque tal vez pueda parecerles un poco más complejo que lo que se hace en javascript la verdad es que a la larga nos permite reutilizar el código los componentes y fíjense cómo con un pequeño cambio que hicimos ya nosotros tenemos una lista más grande de diferentes controlcitos que podemos utilizar cuando si lo hubiéramos hecho directamente aquí pues hubiéramos tenido que llevar a cabo la copia de estos elementos cambiar cada uno de estos colores en cada uno de ellos tal vez pueda sonar un poco sencillo pero imagínense esto en proyectos ya grandes donde se requiere reutilizar código muchas veces ok entonces estos son proyectos que traté de que fueran sencillos pero que reflejan cómo se puede emigrar un proyecto por último les voy a mostrar un proyecto un poco más complejo que ya lo he mostrado muchas veces en algunas charlas anteriores pero que quiero también mostrárselos vamos a iniciar con el proyecto este es este es el proyecto del ahorcado que ya me han visto hacerlo anteriormente en algunos en algunos eventos si nosotros ejecutamos esta aplicación vemos que tenemos este programa de hangman del ahorcado entonces aquí simplemente ustedes pueden dar clic sobre cada uno de los botones y se va llenando aquí el monito de acuerdo así así han acertado o no en este caso gané pero en el caso en que ustedes perdieran pues simplemente aquí les muestra que perdieron se manejan cosas como por ejemplo las veces que han que han acertado o cuántos intentos les quedan cuál es la palabra que ustedes tenían que adivinar la palabra pues sí que tienen que adivinar si perdieron o ganaron etcétera y básicamente aquí tenemos un archivo index.html que no es muy complejo simplemente definimos algunas secciones donde ustedes van a poder cambiar código y en el caso específico de este proyecto el archivo javascript lo que hace ciertas tareas como por ejemplo la creación de un conjunto de palabras que ustedes tienen que adivinar el conjunto de diferentes variables que ustedes van a poder utilizar a lo largo de la aplicación una función para elegir una palabra aleatoria de esta lista que tenemos aquí también una función que les permite generar los botones fíjense que aquí lo que se hace es manipular directamente el código html y se inserta como parte de este inner html este código que se estableció previamente se define la lista de letras que son válidas como parte del juego y en base a esas letras se hace un mapeo para generar precisamente un conjunto de botones con la letra que ustedes obtengan como parte de ese ciclo que van recorriendo luego lo que se hace es simplemente una función para adivinar si la palabra seleccionada es correcta o no se hace una función para actualizar la foto del monito que está apareciendo se crea una función para verificar si se ganó o se perdió aquí tenemos otra para ver si perdió otra para validar si la palabra ha sido correcta o no otra para actualizar la parte de los errores otra para resetear todo el juego y tenemos por último pues simplemente algunas cuestiones adicionales como la invocación a las diferentes diferentes funciones para inicializar el videojuego en blazer lo que se tendría que hacer déjenme abro el proyecto déjenmelo abro por aquí lo tenía y lo acabo de abrir y ya lo perdí aquí está creo que aquí está aquí está ok aquí tengo el proyecto en blazer y qué es lo que he tenido que hacer en blazer para simular este videojuego bueno en primer lugar tengo mi archivo mi página llamada hangman y fíjense que la parte de definición del código html es se podría decir casi la misma definición solo que en el caso de blazer he cambiado algunas cosas como por ejemplo en el caso de blazer he tenido que crear un componente para cada una de las letras que forman parte del videojuego y esto es porque recuerden ustedes quieren reutilizar la mayor cantidad de código entonces lo ideal es crear un componente para precisamente manejar esta parte de las letras entonces yo tengo definido aquí una cadena de letras hago casi lo mismo que hago en javascript tengo definidas un conjunto de letras hago un recorrido por cada una de las letras creo un componente de tipo letter y básicamente lo que hago aquí es asignar cada una de las letras a una propiedad llamada letter value otra de las cosas que hago aquí interesantes es por ejemplo creo un componente llamado word spotlight que me permite a mí saber o armar ese pedazo gráfico que me permite saber si voy adivinando las letras correctas o no y si no me muestra un guión bajo para indicarme que hace falta adivinar cierto número de letras tengo un conjunto de variables para manejar los datos a lo largo del juego tengo también un método que me permite escoger una palabra fíjense que ese es código C sharp tengo otro método que me permite adivinar si he acertado o no una letra yo a diferencia del código javascript aquí manejo directamente el cambio de las imágenes por ejemplo a través de precisamente de una variable fíjense que aquí tengo un elemento image y cambio el source de acuerdo a la imagen que tenga actualmente tengo otro método que me permite saber si he ganado por ejemplo también otro que me permite saber si he perdido otro que me permite resetear el videojuego otro que me permite deshabilitar las letras para que no sean válidas cuando yo he seleccionado una de ellas otro para habilitar todas las letras otro para inicializar el videojuego para para saber cuándo se ha terminado de renderizar la parte de interfaz gráfica y también como parte de los componentes tengo aquí letter y word spotlight que básicamente word spotlight me permite a mí armar ese esa palabra si es que he adivinado o acertado las letras de forma correcta o no y en dado caso de que no me reemplaza aquí por un guión bajo y otro componente letter que me permite a mí modificar los estilos para básicamente deshabilitar o habilitar el componente como tal y en el caso de blazer vamos a ver rápidamente la ejecución como se ve este proyecto fíjense que la interfaz gráfica es muy similar a lo que teníamos anteriormente y aquí yo puedo empezar a adivinar las letras y si me equivoco se va cambiando la figura de la imagen y en dado caso de que adivine y se crea esta palabra que en realidad es un componente fíjense que está muy bien hecho en el sentido de que me permite a mí saber cuáles letras se ha adivinado y cuáles no en dado caso de que pierdo puedo dar clic sobre reset se resetea toda la aplicación o todo el videojuego y puedo yo seguir jugando el videojuego que me indica en este caso que también perdí entonces yo puedo jugar tantas veces como quiera y vemos que la interfaz gráfica realmente se parece mucho al juego que tenía previamente que había lanzado previamente en en el código html css javascript entonces es así como nosotros podemos tener una idea de cómo podemos afrontar los problemas que nos enfrentemos cuando queramos migrar código javascript a código blazor por último un paso importante o hay que destacar que no todo se puede hacer desafortunadamente con blazor también van a existir ocasiones en las que tengamos que utilizar javascript sí o sí hay ciertos escenarios donde tenemos que hacer esto como por ejemplo cuando queramos obtener las medidas o dimensiones de una pantalla ahí sí tenemos que recurrir a javascript es un ejemplo de los muchos que pueden existir les recomiendo que revisen documentación para que vean si es válido o no el escenario que quieren lograr ustedes en base a eso pues básicamente vean cuál es el enfoque que tienen que tomar para migrar su proyecto blazor o bien para crear sus nuevos proyectos basados en blazor ok pues no sé si exista alguna duda en estos momentos ¿qué tal Héctor? este no más que dudas comentarios por ahí te los paso Verónica te manda aplausos por ahí Facebook user recordarles que si quieren que aparezca su nombre necesitan autorizar StreamYard te pasó a ti y ahora le pasó a Miguel sé que este comentario es de Miguel te dice saludos Héctor el master de Front End saludos Miguel por ahí Luis nos comentaba éxito Héctor y Jorge que no puede quedarse pero pues queda la grabación también comentar quedan grabadas tanto en el grupo de Facebook como en el canal de YouTube por si quieren revisarla más adelante excelente plática por cierto creo que andaba ocupado por ahí pero bueno Luis dice felicidades nuevamente por el team por el esfuerzo que vengan 10 veces 10 años más pues más que por el esfuerzo por la longe longebilidad ¿no? ya quisiéramos durar ese tiempo ya vas a salir con canas en 10 años canas ya las tenemos en fin Verónica dice que qué bonito estaba ese comentario vino exactamente en el de los colores curioso ¿no? que no se activaran cuando los estaba seleccionando sí bueno dice Verónica todo perfecto como siempre Héctor Gerson Bassan dice muy buena charla gracias y Evercoa dice muchos éxitos por ahí son todos los comentarios que hay Héctor no les damos un minuto más a ver si hay algún tipo de preguntas otro comentario Héctor mientras te parece nos platica sobre tus cursos lo que tú expones en una hora que se concede normalmente es apenas la introducción pero tienes cursos muy a detalle platícanos sobre ellos sí mira de hecho pongo rápidamente la academia aquí tengo un montón de cursos de diferentes cosas tengo cursos desde Terraform que es para administrar la infraestructura como código hasta temas de Samarin temas de C Sharp temas de Google Cloud Platform de TypeScript incluso de Arduino son cosas como que medio extrañas pero también me gusta hacer proyectos con Arduino cursos de para el examen de AZ900 precisamente con Blazor tengo un curso para crear videojuegos que todavía todavía lo voy a terminar pero va a quedar muy completo cuando lo haga cursos gratuitos también por si quieren tomar cursos gratuitos tengo aquí cursos de Arduino para principiantes introducción a Blazor aprender a programar desde cero jugando cursos así como que para introductorios ya si quieren algo más avanzado pueden comprar estos cursos de forma individual o bien tengo el máster en Samarin Forms que incluye 10 cursos de Samarin y uno de y el C Sharp que duró anteriormente que dura más de 20 horas o bien si quieren ustedes pagar algo mensualmente también tengo la suscripción la suscripción bueno esta es una oferta por tiempo limitado porque está todos los cursos del camino de actuales y futuros por este precio único y ustedes se quedan en la academia suscritos para siempre esta oferta va a durar poco así que si la quieren tomar aprovechen y también tengo la suscripción mensual ustedes pueden pagar mensualmente una cantidad y acceden a todos los cursos y se suscriben cuando ustedes quieran entonces son diferentes opciones para que ustedes puedan capacitarse y actualmente estoy ya generando más cursos para montarlos también en la academia de buenas prácticas voy a iniciar el de patrones de diseño y el de principios solí también que van a estar bastante interesantes pues yo sí les recomiendo altamente los cursos que da Héctor porque aparte como dicen por ahí es un máster de la enseñanza ¿no? muy bien por ahí estoy poniendo lo puse ya en el chat y lo pongo en pantalla academia.elcamino.dev ¿correcto? correcto Jorge ¿y qué te parece si ya en una dinámica que tengas tú organizas algo y rifamos algunos cursos de aquí? va lo organizamos en el grupo nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto lo hacemos por ahí sí claro que sí para que estén como que más motivados y y pongan atención en las charlas excelente me late me late mucho vamos a hacer un grupo vamos a hacer la la dinámica en el grupo como tal déjame pensarlo una serie de cuestionarios no sé algo que me gusta de Facebook es que de repente ofrece diferentes eh capacidades o diferentes features características que en otras plataformas no podemos entender ¿no? o no podemos tener en Facebook tenemos el programa de mentorías durante un tiempo estuvo muy activo ya se ha bajado la participación pero ahí está activo por si hay algún mentor y alguien que está buscando algún mentor también está las salas de conversación en fin algunas características entonces por ahí voy a buscar algo a ver si nos ayuda con esta dinámica claro que sí muy bien este pues bueno ah comentarios de Verónica voy a hacer la inversión Héctor es un pro y yo quiero ganar un sorteo que hice hace algún tiempo muy bien este Héctor no me queda más agradecerte tu participación de verdad contaba contigo por la amistad que se ha generado la verdad esa dinámica que se ha estado se lo platicaba Miguel esa dinámica que se ha venido dando con las tres comunidades Samarin El CaminoDev Avanet o sea CaminoDev y Avanet juntos y LatinoNet ha generado muy buenas amistades y muy buenos contenidos entonces de verdad te agradezco este tiempo que nos otorgaste sé que no es un horario muy común pero este si quería como tener estos dos días lleno de información para el grupo al final de cuentas es la celebración del grupo Sí claro que sí y muchísimas gracias a ti Jorge por haberme invitado y si me tardé un poquito en el Call for Speakers es porque quería sacar una charla nueva y no repetir alguna anterior entonces se lo merecía este evento No te acudres le damos tres minutitos a el evento que se viene después vamos a platicar un poco del NetConf la TAM ¿quieres platicarlo? ¿lo platico yo? Como tú digas Bueno actualmente nos encontramos en el Call for Speaker que le quedan tres o cuatro días entonces pongan atención déjenme ver si lo consigo rápido mientras me ayudas a platicarles un poco más Sí el evento de la NetConf va a ser un evento bastante interesante porque en él se lanzan novedades referentes al mundo de .NET ya el año pasado tuvimos el lanzamiento de .NET 5 que fue bastante interesante porque se lanzaron muchas novedades este año también se van a lanzar muchísimas cosas nuevas lamentablemente MAUI no se va a lanzar ya oficialmente como tal pero se va a lanzar un preview ya bastante estable para que lo empezamos a probar y se vienen cosas de Blazor se vienen cosas de .NET de C Sharp un montón de features que ustedes pueden aprovechar y que les puede servir muchísimo en sus proyectos actuales cosas que a lo mejor antes decían ¿por qué no implementan esto? bueno el equipo escucha e implementa features ya el año pasado tuvimos muchos features que se implementaron con C Sharp con Samarin con Blazor este año esperamos muchísimas novedades nuevas y sin duda va a ser un evento interesante y la parte más interesante es que como comunidades de Latinoamérica estamos organizando este evento en español para que todos tengan acceso a él y actualmente está el Call for Speakers que básicamente es el llamado para todos aquellos que quieran exponer un tema de preferencia enfocado a la parte de .NET 6 van a tener prioridad de esas pláticas para que puedan básicamente registrarse postular una charla y dar una charla en este evento que es yo creo que el más importante hoy en día en la parte de tecnologías Microsoft en la parte de desarrollo en .NET es correcto entonces lo estoy poniendo ahí en el chat y lo pongo en pantalla sessionize.com.net con flatán 2021 ahí es donde estamos recibiendo quedan 4 días un comentario muy importante que está haciendo Héctor es estamos buscando sesiones de NET 6 es el evento de lanzamiento es muy importante por ahí incluso por ahí vamos a empezar a rechazar algunas pláticas que no tienen que ver o más que rechazar le vamos a pedir que hagan como adecuarlo a lo que se pretende del evento entonces ayúdenos con esa parte de que sea orientado a NET 6 qué tristeza que no venga Maui pero bueno ya por ahí estaremos oyendo algunas pláticas de lo que vendría con Maui no lo estamos eliminando sabemos que es parte de pero que no quedó como que deja esa espinita ¿no? Sí se van a hacer una versión ¿cómo le están llamando? creo que beta algo así que no es la final pero ya con la cual se van a hacer se van a poder hacer varias pruebas varias demos entonces bueno ni moda ahí va a quedar entonces gracias por la explicación mientras yo buscaba la información quedan 4 días por favor y ya cuando cerramos eso entonces ahora sí empezamos a soltar toda la información de qué días cuál sería la agenda en fin vamos a trabajar con ello y como dice Héctor una parte súper interesante súper a mí me llama muchísimo la atención es la participación de cantidad de comunidades a través de toda Latinoamérica que estamos en la organización y eso eso es muy interesante sobre lo que se va a realizar así es si tienen como una comunidad con la cual quieran participar todavía pueden integrarse al equipo están a tiempo y pues va a ser un evento bastante interesante me gustan mucho esos eventos porque se conoce gente y porque también los temas que se tocan son muy interesantes es correcto Héctor te agradezco muchísimo nuevamente por tu tiempo y tu esfuerzo y seguimos en contacto algo más que quieras agregar pues muchísimas felicidades nuevamente y mucho éxito en el evento suscríbanse al canal de Jorge y estén al pendiente de las charlas que todavía vienen charlas muy interesantes oh sí déjame permíteme mostrarles la agenda a continuación seguimos con el desarrollo de aplicaciones web ASP.net con el patrón MBBB MBBM precisamente con otro de tu casa con Daniel los puse a los cuatro juntos otra vez lástima que Vero tuvo ese problema en producción tuvimos que mover su sesión para el día de mañana a las nueve de la noche pero ahorita a las seis de la tarde hora de la Ciudad de México UTC menos cinco para la gente que necesita hacer su 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 ajuste los esperamos ahí nuevamente este es un es un evento en el que traté de hacer streams para cada una de las conferencias si necesitas conocer cuál va a ser o te metes al grupo o te metes al al YouTube al canal de YouTube y ahí vienen todos los sesiones Héctor muchísimas gracias y quedamos en contacto perfecto Jorge bueno pues mucho éxito y estamos en contacto y a toda la audiencia muchísimo gusto bueno pues hayan visto muchas gracias bye bye Gracias por ver el video.